Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a Ciencia Boulevard, este ciclo que como sabéis solemos hacer charlas divulgativas sobre diferentes temáticas, una semana sí y una semana no, cada 15 días. Hoy tenemos el placer de presentaros a Marilu Montesino, ella es profesora titular del Departamento de Fisiología, y Facultad de Mejino, Barra Facultad de Mejino de la Universidad de Sevilla. Muchos de los que estéis aquí ya la conocéis, otros os aseguro que os va a enamorar nada más, que echéis 10 minutos con ella, ¿vale? Perdona que me caiga. ¿Vale? Y nada, nosotros venimos, como bien dije ahí, del Secretaría de Divulgación Científica y Cultural, estaremos en torno a 40 minutitos. Bueno, lo que vaya dando la charla de sí, y sobre todo también nos interesa que planteéis luego dudas, preguntas, curiosidades, ¿vale? Que son a partir de esta charla. En concreto se enmarca dentro del Diente Nacional de la Mujer y la Niña de la Ciencia el 11 de febrero, que se celebró el domingo, pero bueno, como hecha la divulgación, no solamente por efemerides de ese tipo, sino de cualquier tema que nos parezca interesante y que vosotros, sobre todo, os pueda parecer interesante. Yo sin más, os dejo con Marilu, disfrutaremos primero de la charla de la presentación que ella nos va a traer y luego ya será el turno de palabra, si os va a traer. Bueno, buenas tardes, noches, muchísimas gracias por venir. Espero no defraudaros. Me va a costar muchísimo trabajo hasta aquí sentado, pero yo soy bien mandada, me han dicho, siéntate y no te muevas y voy intentando. Entonces, bueno, lo que os voy a contar hoy, yo casi me iba a decir, si hay algo que sí que tal, me interrumpí y lo preguntáis, pero a lo mejor, no, las maneras, ¿sí? Porque hombre, yo prefiero que si surge algo, pues si no llego hasta el final, pues tampoco pasa nada. Si me dejáis hablar, yo puedo estar ahora aquí hablando. Entonces, no, no, vale, me echáis, me cortáis, me cortáis y ya, me dice tal. Entonces, yo, bueno, soy neurocientífica, ¿vale? Pero realmente, de las cosas que os voy a hablar ahora un ratito, yo no soy experta en la mayoría de estas cosas que os voy a contar, sino que son cosas que a mí me gustan, me gusta leer sobre esos temas y entonces a mí me gusta compartir. Cuando yo veo algo así que chulo, me llama la atención y digo, ah, qué guay esto, ¿no? Y me gusta compartirlo con la gente. Entonces, a lo mejor preguntas que surjan, lo mismo, pues no voy a tener respuesta, ¿vale? Lo mismo ni siquiera se sabe la respuesta. Entonces, bueno, lo he titulado así, como veis, cosas que pasan o no en tu cerebro, porque es verdad que muchas veces tenemos la sensación de que, claro, como todo el mundo tiene un cerebro, ¿verdad? Dice, por lo que me pase a mí o lo que yo piense o como yo esto, serás lo mismo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Y ahora vamos a ver algún ejemplo de que lo mismo no, ¿no? Que realmente el cerebro, pues, es tan diverso, ¿no? Cada persona tiene el que le ha tocado. Y, bueno, pues, tiene distintas formas de enfrentar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, voy, prometí que no iba a decir cosas moleculares, pero en verdad mentira un poco, ¿vale? Voy a decir dos cositas moleculares. Sobre todo, bueno, pues, para que sepamos un poco, muchos de los que estáis aquí, por supuesto, lo sabéis, pero si a lo mejor venís de otro background, de otras cosas, por lo que digo, no, ¿no? Entonces voy a empezar como súper básica, pero muy rapidito. Y luego ya empezamos con otras cosas, ¿no? Más interesante a lo mismo, quizás. Entonces, bueno, el cerebro, ya hemos dicho, todo el mundo tiene uno. ¿Y qué tenemos en el cerebro? Muchos tipos de células o unos cuantos tipos de células, en particular neuronas, ¿no? ¿Verdad? Eso lo sabe todo el mundo. Aquí lo que veis es, pues, justamente una neurona, esto es un experimento que está hecho en mi laboratorio de muchos años, una tensión, porque eso lo podemos hacer, podemos marcar las neuronas de algunas maneras. Y fijaos cada, a ver si lo hago bien, sí, cada puntito blanco que veis ahí, en realidad es un axón que viene de otra neurona que no estamos viendo, ¿vale? Pero que hace contacto sináptico ahí. Esa idea de contacto sináptico, de sinasis, esa es como la unidad funcional del cerebro. Toma ya, ¿vale? Primera frase lapidaria que os da algo. Entonces, bueno, da igual con que esté marcado, simplemente es para daros idea de que esto que es una neurona en cultivo y hay un montón de puntos, eso quiere decir que hay muchas otras neuronas que están comunicándose con esta neurona. Entonces, si ahora nos vamos a un cerebro de verdad, porque esta fin de cuentas es un cultivo, ¿vale? Pero si nos vamos a un cerebro de verdad resulta que, a lo mejor flipáis, ¿no? Que quién se ha dedicado a apuntar a las neuronas que tiene un cerebro humano, pues hay gente que se ha dedicado a apuntar, ¿vale? Y resulta que hay 86, más o menos, ¿eh? Esto no es matemático, 86 billones de neuronas. Pero es que además resulta que cada neurona, por término medio, hace como dice ahí, entre 1.000 y 10.000 contactos sinásticos con otras neuronas. Esto al final lo que nos da es un número astronómico, como podéis imaginar, de conexiones sinásticas, que no olvidemos es esa unidad funcional del cerebro, ¿vale? Entonces, para ponerlo simple, súper simple, que no me tienes cosas y no me tienes detalles moleculares, ¿no? ¿Cómo es una sinasi? Bueno, esto es un esquemita, esto no es de la vida real, ¿no? Pero en una sinasi nosotros tenemos un axón, un terminal sináptico con vesícula sinástica que tiene el neurotransmisor. Neurotransmisores, seguramente muchos de ellos suenan, el glutamato, gaba, algunos otros compuestos que a lo mejor funcionan como neuromoduladores, la serotonina, la dopamina, muchos de esos son aránticos. Y en el otro lado de esa conexión sinástica, pues tenemos espinas dendríticas o simplemente dendritas, ¿no? De otras neuronas. Entonces, esto lo pongo simplemente para destacar dos cosas, que es que al final, fijaos, con todas las neuronas y todas las movidas que tenemos ahí en el cerebro, finalmente el código que entiende nuestro cerebro es como dos tipos de señales. Es señales químicas, que son los neurotransmisores, y señales eléctricas, porque cuando esos neurotransmisores se liberan, pues hay receptores que permiten el paso de iones, de cargas eléctricas, vamos a llamarlas así, ¿vale? Entonces, al final, pues somos con esas químicas, señales químicas y eléctricas. Es entre tan triste como eso, ¿vale? Darte cuenta que todo lo que tú eres, todo lo que tú piensas y todo lo que tú sientes, al final, es esto, es como entre triste y entre maravilloso. No sé cómo lo veis vosotros. Es como maravilloso. Por favor, una cosa como tan simple, ¿no? Pues es verdad que para entenderlo, escucha. Eso es diferente, ¿no? Entonces, vale, ya está, ahí termina la parte molecular. Somos eso, electricidad y... y esa es un neurotransmisor. Bien. Vale. Pues como digo, con eso nos la apañamos para percibir las cosas. Vosotros me estáis mirando, me estáis viendo, veis el tipo de ropa que llevo, los colores, para memorizar, para recordar las cosas. Para conocer las cosas, porque estoy segura que sabemos un montón, cada uno en su dominio de montones de cosas diferentes entre los que estamos aquí. Para sentir emociones, también. Eso es tu cerebro. Para sentir placer, para sentir empatía, para ponerse en el lugar de los demás. Eso puede pasar en tu cerebro o no, porque también hay gente que va a lo suyo y no se pone en el sitio de nadie. Por eso vamos a ir viendo algunas cositas que pasan o no en tu cerebro. Y, finalmente, si llegamos, y si queréis que lleguemos y no me entretengo mucho por el camino, hablaré un poquito de conciencia. ¿Vale? Vamos a ver. De aquí no voy a hablar de todas las cosas. Pensé, digo, voy a contar algo de percepción, que es como chulo, ¿no? Porque un poco por ilustrar esa idea que tenemos de que todos más o menos pensamos lo mismo, sentimos lo mismo y, en realidad, no. Incluso, ¿cómo vemos las cosas? No es así. Porque, fijaos, por ejemplo, hay gente que tiene sinestesia. Yo no sé si sabéis lo que es, la habéis escuchado alguna vez. Bueno, pues son personas que, ante ciertos distíbulos, sienten dos cosas a la vez. Por ejemplo, yo una vez participé en un programa de radio, yo iba para hablar otra cosa, ¿vale? Pero había una chica que estudiaba la sinestesia y, además, ella era sinestésica. Y, entonces, en el transcurso del programa de radio, me dijo, sí, yo estoy escuchando a ti y tu voz es azul. Y yo dije, ¿qué por qué me ha dicho? Yo creo que de las cosas como más bonitas sí que me han dicho, tu voz es azul. Y eso luego lo conté en clase un día a mis alumnas de medicina. Digo, mira lo que no sé el otro día, qué guay, no sé qué. Y había una chica que tenía sinestesia también y me dice, ¿cómo que azul? Si tu voz es amarilla. Y yo digo, ella la ha matado, ¿de verdad? ¿En serio? Sí, 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 sí. Digo, yo, claro, porque tú eres de medicina y la toga es amarilla, medicina, y tú dices, ¿esta qué es trozo de medicina? Bueno, va, que creemos que los demás perciben como nosotros. Igual no. O imaginaos, por ejemplo, las personas que sean ciegas, que tengan a lo mejor el oído más desarrollado, o las personas que son sordas, que tengan otro tipo de estímulos que le sigan más a esas personas. Entonces, bueno, no me voy a entretener en eso. Yo voy a pararme en este camino, me voy a parar en lo que a mí me den un poco la gana, ¿no? Entonces, primero voy a parar un poco la memoria porque realmente yo he trabajado muchos años en memoria. Entonces, yo siempre empiezo así, esto a lo mejor alguno que haya venido a alguna charla mía ya conoce esta diapositiva, ¿no? Digo, vale, la memoria, siempre decimos, sí, tengo buena o mala memoria, ¿no? Yo, mira, ahora había unos alumnos antiguos míos y no me acordaba de ellos. Tengo una memoria para muchas cosas. Pero bueno, todo el mundo que está aquí más o menos dirá, mira, eso es un coche, que además es el coche que yo tengo, que el coche es un poco antiguo ya, pero bueno. El coche que yo tengo, entonces todo el mundo lo mira y dice, vale, sí, eso es un coche. Vale, eso es un vocabulario básico. ¿Y por qué sabemos que esto es un coche? Pues porque tenemos memoria semántica. Es decir, desde pequeños nos han enseñado los nombres de las cosas, ¿eh? De las primeras cosas que nos enseñan es eso. Entonces, todo lo que son conceptos y conocimientos generales del medio, del mundo, como dice ahí, eso, pues, hay un tipo de memoria, esa memoria semántica, y ponemos nombre a las cosas. Y ponerle nombre a las cosas está bien, porque es de la manera que nos comunicamos, ¿eh? Poner etiquetas. Yo no estoy en contra de las etiquetas, de eso sí que les podemos hablar después, porque da para mucho, ¿no? Bueno, las etiquetas pueden ser útiles. Lo que está mal es si tú hay etiqueta que dice que esto tiene una connotación negativa o positiva. Ahí ya empiezan los cruces. Pero bueno, memoria semántica, ¿vale? Eso es un tipo de memoria. Aquí tenemos otro coche, en otras circunstancias. Entonces, esto, pues, no sé si habéis tenido esa experiencia alguna vez, que yo espero que no. Yo una vez tuve un accidente de coche, que no fue mi responsabilidad, por supuesto. Fue un choque en cadenas, en la autovía, ¿eh? Y entonces mi coche no quedó así, pero el que venía detrás mía sí quedó así, más o menos. A mí me quedó perjudicado. Entonces, cuando te pasa una cosa así, pues, esto es un episodio de algo que te ha pasado, ¿eh? Y lo recuerdas casi, que no se te olvide. Esto a mí me pasó hace muchísimos años, pero yo he hecho la lista atrás y digo, ostras, el accidente aquí, no sé qué. Entonces, eso es memoria episodica, que es, pues, experiencias personales tuyas específicas. No tienen por qué ser negativas, ¿eh? También nos podemos acordar de cosas buenas, bonitas, no, el día de San Valentín, tu primer amor, yo qué sé. Yo dije que ni va a hablar de amor, es verdad. Nada, borra, borra. No voy a hablar de amor. Bueno, vale, entonces, bien, otro coche. Aquí está el amarillo, su coche conduciendo, ¿eh? Y yo sé conducir. Estoy segura de que muchos de vosotros, si no la mayoría, saben conducir también. ¿Cómo hemos aprendido? ¿Qué tipo de memoria usamos ahí? Pues, eso son memorias de procedimientos. Y esto sí, al final, son memorias muy diferentes. Porque cuando tú adquieres esa habilidad de conducir, es verdad que tú el primer día estás allí y dices, vale, piso el embrague, meto la primera marcha, piso el acelerado, pero voy soltando el embrague a la vez, no sé qué, y ¡ah!, se me cala el coche. Y tienes que estar como pensando ese procedimiento. Después, yo qué sé, yo, bueno, me sacaré con 18 años, tengo casi 55, toda la vida conduciendo. Oye, voy cantando, y voy en el coche y voy cantando, y tal, así, no he hecho cuenta de, bueno, he hecho cuenta del gráfico y eso, ¿no? Pero, que no necesito estar pensando, obviamente, ¿no? Ni vosotros tampoco, ¿no? Entonces, esto es más como una memoria más inconsciente, ¿no? Voy a intentar ligar las cosas, ¿no? Entonces, vamos a hablar de conciencia al final, pero esto es como una memoria un poco más que no te das cuenta, ¿no? A lo aprendes y tal. Entonces, realmente hay muchos tipos de memorias, distintos tipos de memorias. ¿De qué depende? ¿Dónde, cómo llegamos a tener esa memoria ahí en la cabeza? Claro, pues, a lo mejor depende de regiones distintas del cerebro, de señalizaciones diferentes, pero he dicho que no iba a hablar de cosas de moléculas. Entonces, bueno, la gente que se dedica al estudio de la memoria, como en mi caso, que ya os digo, he estado muchos años estudiando memoria, ¿no? Pues, decimos, vale, la memoria, ¿cómo guardas tú las cosas ahí en la cabeza, esa información del tipo que sea? Y entonces, cada vez que tú quieres quedarte guay y en realidad no entiendes nada, pero no quieres aparentar de que no tienes ni idea, le sacas un palabra. Y aquí es engrama. Entonces, la gente que estudiábamos la memoria, decimos, claro, ¿cómo sabe cómo la memoria? Hombre, pues, porque se forman engramas en tu cerebro. O sea, vamos a ver, o sea, que no tiene, vamos a ver, o sea, todo el mundo lo sabe. Se forman engramas, ¿eh? Y te dice, vale, que es un engrama, y te dicen, un engrama es la manifestación biológica de la codificación de la información en el cerebro. Bueno. O bien, el correlato neuronal que codifica una memoria. ¿Vale? ¿Pero qué es? ¿Qué está pasando ahí? Pues, no lo sabemos. Pero decimos que se forman engramas y quedan guay, y tal. Y, perfecto, para los congresos, los engramos. Bueno, sí sabemos algunas cosas, fui un poco exagerada. Sí sabemos algunas cosas. Cuando aprendemos cosas, esas sinásis que os he enseñado antes, muchas veces se modifican. Se modifican en cuanto a su forma de funcionar, e incluso en cuanto a su morfología. Cambian de forma esas sinásis. Entonces, al final, lo que está ocurriendo es que, de alguna manera, hay distintas neuronas en tu cabeza que están como funcionando a la vez, como comunicándose. Y eso, lo que se cree, ¿vale? Que esto igual es verdad, mentira, pero lo que se cree es que cuando tú recuerdas aquello, lo que hace es activar esas mismas neuronas sinásis, pues, en ese mismo orden y en esa misma región. Claro, como tenemos un montón de sinásis, mira, se me gastará la memoria, tendré que borrar parte, para que, no, porque tenemos tantas, nos preocupamos. Es verdad que tan importante como recordar las cosas es olvidarse de ellas. Yo el olvido, me parece que es algo que es necesario, pues, a quien no te interesa saber para nada, o un borrachillo, ¿sabes? Vale, entonces, realmente no sabemos muy bien lo que son las engramas, pero hay gente que estudia esto, ¿vale? ¿Dónde se forman esos engramas? Bueno, pues aquí os voy a hablar de dos regiones, rápidamente, que son el hipocampo, que no sé si esto se va a mover si veis esas cositas que están por ahí dentro, más oscuritas, eso es el hipocampo, los hipocampos. Y vamos a hablar un poco de la corteza cerebral, la parte que está por fuera, porque son partes importantes para la memoria, ¿vale? Entonces, pues, cuando se forma una nueva memoria, esto que os he dicho, da igual lo que aparezca aquí, ¿eh? La idea es que, tanto en ese hipocampo como en esa corteza cerebral, pues, hay como neuronas, esto está pintado así como muy básico, muy esquemático, como neuronas que se están comunicando entre ellas, ¿no? Esto al principio. Y el hipocampo es importante al principio. Y después, ¿a base de qué? A base muchas veces de repetir. Y ya lo sabéis, ¿no? Muchas veces para recordar cosas, repetir y repetir. Pues, a base de repetir, terminan seleccionándose algunas de esas comunicaciones y otras no. ¿Vale? Bueno, pues, eso sería el engrama. No sabemos dónde, no sabemos dónde está eso, de qué manera, pero eso sería. Y cuando tú recuerdas algo, lo que haces es volver a activar esas neuronas, ¿eh? En el orden ese que hayamos hecho cuando hemos consolidado esa memoria, que es otra palabra ahí importante. ¿Vale? Consolidación de la memoria. La consolidación de la memoria, veis que depende ya menos del hipocampo, es más de la corteza, pero esto, hay gente que opina que sí, gente que opina que no, como casi siempre, todas las cosas en ciencia, ¿vale? Y parece que el hipocampo sigue siendo importante siempre, ¿eh? A lo largo de la vida para la memoria. Bueno. Bien. Una cosa importante, ya por lo menos cuando os hagáis de aquí, si sabéis esto ya, esto os va a ayudar para la vida. ¿Eh? Los recuerdos son mentiras. Y tengo una de las razones que decía la canción de Meccan. ¿La conocéis, la canción de Meccan? ¿No? Bueno, voy a cantar, no, os preocupéis. Vale, los recuerdos son mentiras. ¿Por qué? Porque resulta que, vale, aquí estamos finalizando o representando un poco esa movida, ¿no? De las neuronas que están funcionando entre ellas, de cierta manera, ¿vale? Y aquí estamos codificando esa cosa que queremos recordar, ese hecho. Está ahí codificándose. Y este es un estado bastante activo, ¿vale? Pues conforme pasa el tiempo, consolidamos esa memoria y veis que vamos a un estado más durmiente. Oye, ¿por qué no vas a estar dándole vuelta a eso mismo todo el tiempo, no? Todavía me lo he aprendido, te lo memorizo, fuera. O sea, que lo recuerdas de pronto, pues lo vuelves a llevar a un estado que es más activo. Porque vuelves otra vez a activar esas neuronas, esas sinasis, ¿vale? Y entonces resulta que en este estado es muy plástico, es muy susceptible al cambio. Cuando vuelves a reconsolidarlo, a lo mejor ya unas conexiones son un poco diferentes. Si lo vuelves a recordar, pues otra vez lo pasas un activo a un estado más de una actividad que puede ser eso, más proclive al cambio, ¿no? Entonces, al final, el recuerdo que tiene no tiene que ver con lo primero. Y esto, estoy segura que todo el mundo os va a pasar. Te os va a pasar una movida a la que sea y tú llévese la cuenta a quien quiera a tu mejor amigo, y le cuentas una historieta. Y ahora dentro de este día, pucha, lo que me pasó. Entonces, ya le añades otra cosa. Y otro día, no, esto que yo he contado, cuando yo tuve un accidente ese, que tampoco fue tan dramático, ¿sabes? Entonces, pero en mi mente ha sido como, ¡buah, qué drama aquello! ¿Cómo quedó el coche a lo mejor? Ahora veis, miro fotos y digo, ¡ah, mira! Porque ni tan mal tampoco, no murió nadie, por cierto. Bueno, entonces, claro, pues por eso digo que los recuerdos son mentiras. Entonces, recordemos que los recuerdos son mentiras. Y ahora en eso puedo ayudar, ¿sabes? Sobre todo, que dije que no iba a hablar de amor, pero yo qué sé, que te deja tu marido, tu novio, tu novia, y no sé qué, y tú empiezas, ¡ah, y tal! Aquella vez que no sé, ¡mentira! ¡Qué maravilloso! Que no, que es mentira, que eso es tu cabeza. Pero que no, que no era tan. Y mira, se ha pasado por algo de esto. Que no estaba aquí, no estaba aquí. Bueno, entonces, ¿se puede estudiar la memoria usando ratones? Pues mira, sí, porque yo no me he pasado 15 años. Haciéndolo. Y se puede. Entonces, un poco por contar algo algo que de verdad sí, yo hombre, he hecho y tal, no sé, no me estoy hablando. En fin, lo he hecho, ¿no? No como lo demás. Pues mira, lo voy a poner, os voy a decir, por si tenéis curiosidad, ¿cómo estudiamos la memoria en los ratones? Pues fijaos, mira, aquí tenemos esto que veis aquí, que yo siempre digo, esto es como una mesa camilla. Uno está abierto un montón de agujeritos que están tapados, por cierto, excepto uno, que es un sitio por donde los ratones, tú ponéis el ratón, se pueden tapar, ¿vale? Entonces, esto es lo que se llama el laberinto de Barnes. Y tú te compras esto, que como digo, es una mesa de camilla, que es como la ciencia es cara, esta mesa de camilla te cuesta 3.000 euros, ¿vale? Entonces, con tu mesa de 3.000 euros, tú haces estos experimentos que consisten, eso es nuestro, bueno, nuestro animalaje y tal, no sé qué, pues lo que hacemos es ponemos unos ventiladores, porque resulta que a los ratones les molestan, se lo pone ahí en medio de los ventiladores, los enciende y le molesta, ahí se quieren escapar. Le ponemos como unos cartelitos un poco de pista, para que sepan dónde está el único sitio por donde se puede escapar, porque por ahí por debajo hay un túnel, una cajita, y ahí se escapan varios. Entonces, ¿qué hacemos? Los entrenamos. Tú al principio pones el ratón ahí, enciendes los ventiladores, el ratón no sabe por dónde tiene que ir. Lo entrenamos cuatro días. Cuando el ratón no sabe por dónde ir, lo cogemos de la bolita con mucho cuidado y lo arrastramos hacia el sitio donde se tiene que escapar. Pues en cuatro días el ratón aprende. Y tú enciendes los ventiladores y el ratón se escapa. Si lo queréis ver, si no lo queréis, no sé si va a funcionar el vídeo, porque no sé. ¿Ves? Sí. Mirad, este es un ratón, que no le pasa nada, ¿eh? Mirad, esta. Los ventiladores ahí funcionando. Entonces, este es el primer día, no sabe. Me está molestando muchísimo este viento, no sé dónde viene. Y me quiero escapar. Es un poco pesado este vídeo, ¿eh? En verdad. Mirad, se va para arriba. Y dice, vale, pero... Escucha, mirad, ¿eh? Este no es. Pero dice, ¿qué hago? Bueno, voy a mirar el siguiente. Empieza con una estrategia un poco ordenada. Que yo no sé lo que haréis vosotros. Pero yo, por ejemplo, soy muy de rando. Y ya va acá, vaya, yo qué sé. No, hoy día, ¿eh? Pero él empieza ahí, empieza un poquito así. Ahí como uno por otro y no sé qué. Sí, muy pesado. Yo tengo que recortar. Me cortame algo mientras le doce. No sé, es que no me atrevo a tocar. No vaya a ser que se vaya ahí a ver. Pero bueno, mirad, ahí estamos. Ahí veis cómo son nuestros ratones de laboratorio. Sigue ahí el siguiente, el siguiente. No sé si le podemos dar para adelante. No sé cómo. A ver. Porque va a tardar en llegar. De hecho, no va a llegar. Yo creo. Sí, pero mira, ahora dice. No, por aquí no es. Me ubico abajo. Casi, casi, pero en verdad no. Mirad, después de cuatro días, este mismo ratón. Mirad, esto es más rápido, ¿eh? Mirad. Chas, el viento, ¿vale? Por ahí no era. Por ahí, ay, no sé, me suena un poco, pero no. Ah, casi, casi. Y ese, ahí se. Y ahora este, que es otro ratón, este es campeón total. Este es un maquinaria. Este es un maquinaria, mira, mira. Va como, os fui, ya estaban estas gente con los ventiladores puestos, anda, te quiere ya. Ah, bueno. ¿Vale? Entonces, se puede, ¿eh? Aprende. Vale, ha sido un poco pesado el vídeo. Pero un ratón no es una persona. Y eso es algo que a mí, personal y particularmente, llevo muchos años en crisis. Yo tengo una crisis importante porque veo que un ratón no es una persona. Entonces, a mí me interesan malas personas, ¿verdad? Hay que decirlo todo. Entonces, yo me quiero mover un poco, no sé si lo conseguiré, si me darán dinero, yo qué sé, si alguna agencia financiadora me está escuchando, porque sepa que yo estoy muy interesada en la resonancia magnética funcional, ¿vale? Porque es una técnica que, con sus limitaciones, que podemos discutir si queréis, te permite estudiar qué está pasando en el cerebro de las personas, que son las que me interesan a mí. No me voy a meter en detalles, no sé si os sonará, pero con esta técnica, básicamente lo que se puede ver es qué regiones de tu cerebro, de un particular de tu corteza cerebral, o de tu cerebro en general, están funcionando para ciertas tareas. Cuando estás haciendo lo que sé, qué parte de tu cerebro se está activando más, ¿vale? Eso se puede medir porque la parte que es más activa consume más oxígeno. Y entonces, es una manera de detectar esa actividad es a través de ese consumo de oxígeno, más o menos. Entonces, por ejemplo, una cosa chula que hay, se puede estudiar lo que se llaman redes neuronales, que son las regiones de tu cerebro que están coactivadas, es decir, activas a la vez ante lo que quiera que sea que ocurra. Entonces, hay muchas redes neuronales que se pueden, que se han establecido, que se conocen, pero a mí estos dos me llaman mucho la atención, porque hay una que es la red neuronal por defecto, ¿vale? Que bueno, ahí no hablas regiones como se llaman, hay ciertas regiones de tu corteza, que cuando se activan, pues cuando tú estás pensando en tus cosas, en tus movidas, en tus problemas personales, cuando tú estás en un estado de eso, de pensar en ti, de cosas de este estilo. Si estamos prestando atención a lo que nos rodea, como vosotros ahora que me estáis escuchando, pues no, la red neuronal por defecto no está tan activa. Hay otras redes, no como de ejecutar cosas, como de atención al medio externo que se están activando, son otras regiones. Y resulta que son modos como anticorrelacionados. Si estamos en un estado, no estamos en el otro. Es un poco así. A mí me mola mucho esto, porque hay muchísimas cosas de estilo patologías, ¿no? Que se definen porque resulta que la red neuronal por defecto está afectada, ¿no? Bueno, pues mira, ahí podemos aprender. Y después también porque la gente que estudia la conciencia también le ha dado bastante importancia a esta red. Entonces, bueno, por ahí hay cosas que pueden ser chulas, ¿no? Y podemos discutir esto aquí, ¿vale? Entonces, esto es simplemente para convenceros de que se puede estudiar qué está pasando en tu cerebro, cómo funciona tu cerebro. Y yo os voy a elegir que voy a hablar de cosas que me gusten a mí del placer, ¿vale? Entonces, hablo del placer y he elegido un par de ejemplos concretos, rapiditos. Ahora nos cambiamos de sitio. Ya no es hipocampo, no es corteza, vamos a hacer otro paseíto. Y entonces ahora, bueno, seguramente muchos sonarán que las cosas que tienen que ver con placer, pues, es el sistema límbico o mesolímbico, ¿vale? El que está implicado. Entonces, pues, a ver si esto funciona. Ahí lo tenemos, ¿vale? Tenemos el núcleo cumben y el caudado, ¿no? Que se llama. Entonces, bueno, son esas regiones más oscuritas de las que vamos a estar hablando. Entonces, yo elegí el placer de la música porque, bueno, la mayoría que estáis aquí, muchos me conocéis, sabéis que me encanta la música, que la música es otra parte de mi vida y aprovecho para hacer propaganda de mi libro. Entonces, bueno, yo hago mucha música electrónica, toco un par de bandas, no sé qué, mi guitarra eléctrica. Estoy ahí en Spotify, no me escucha nadie. Mi madre, mi madre, sí. Me da line, no sé qué, me sigue, no sé cuánto. ¿Vale? No, no me escucha nadie. No, igual, no me escuchéis porque, en verdad, es que es una música muy raruna, una experimentada, que yo lo hago para mí. Yo, en verdad, no lo hago. Si yo, al final, las cosas que me gustan, que es la ciencia, dan clases, me encanta, la música, nada de eso da dinero, en verdad. ¿Vale? No he elegido más. Todo eso, nada. Entonces, bueno, pues he elegido el placer de la música y algunos ya me habréis escuchado esto, que es un momento muy breve. Se ha estudiado. ¿Qué pasa en tu cerebro cuando tú escuchas una música que te gusta? Pues, hombre, si ya os he dicho que el sistema líndico es el que se activa, pues no es una sorpresa, ¿eh? A posteriori ya no es una sorpresa. Y resulta que, cuando escuchamos nuestra música preferida, pues se activan esas regiones, el estriado, dorsal y ventral, es decir, el caudado y el núcleo cúrdez. ¿Vale? Palabras. Da igual cómo se llame, ¿no? Entonces, por resonancia magnética funcional y otras técnicas un poco más complicadas, sabemos que se libera dopamina. Ahí otra vez viene la dopamina, el amor, porque cuando te enamoras es dopamina. Que al final, el que dije que no iba a hablar, pero es que no tengo palabras, la dopamina esa, ese enamoramiento, yo siempre digo, si es que esto es un estado patológico del cerebro, porque es como una enfermedad y pasa, afortunadamente. Y no es negatividad esto, o sea, que lo maravilloso es querer a alguien sin estar enamorado. Porque después vienen las decepciones. A mí, esto se va a grabar, ¿no? Entonces no digo más nada. Hay que hablar de mi marido, que a lo mejor no le va a gustar que hable de... Pues claro, que no sé, que es que tú no sé cuánto, es que yo creía que tú eras así, pero te lo has creído tú solo. Yo no te he dicho que yo era así, eso es tu pabeza, me enamoraba, ¿no? Entonces, te has creído eso, yo no soy así. Bueno, entonces, y mira que dije que me lo agradezco. Total, que en definitiva, te gusta esa música y esto es muy chulo, es muy gracioso, porque como es una música que tú conoces, cuando a lo mejor va llegando a la parte buena, o sea, el rise, el no sé qué, el subjón, pues en esa anticipación es el caudado el que se activa. Y cuando ya suena ya esa parte que te molan muchísimo, no sé qué, pues es la cumbre. Entonces, con esto, que parece una tontería, juegan los productores musicales. Juegan a mantener esa tensión de... Y luego, chas, ¿no? Pues eso, hay dopamina y está guay, ¿no? Eso es cuando es tu música preferida, pero ¿qué pasa cuando de pronto tú escuchas una canción que no has escuchado nunca y dices, ojo, cómo bola eso, está chulo eso, ¿vale? Pues, a ver, como te está gustando y es chulo, también es verdad que esas dos regiones que os he dicho se activan. Pero una cosa muy graciosa, y lo ligo con la memoria, también se activa la corteza auditiva derecha, que ahí es donde están nuestros moldes musicales, nuestra memoria de los temas que nos gustan. Por eso Spotify en el algoritmo te pone siempre lo mismo y más de lo mismo y muy similar a todos, porque si ya te ha gustado eso, te va a seguir gustando... No sé si se lo habéis fijado, muchas veces cuando tú dejas el algoritmo que te diga cosa, empiezan las canciones iguales, que empiezan con un pianito, por la siguiente que te da un pianito, y la otra también, fijaos, ¿vale? Porque ellos piensan que te va a gustar, aunque no las he escuchado antes. Entonces, ¿vale? Ahí tenemos la memoria, y eso es lo que ocurre. Otra cosa que ocurre, bueno, entonces, claro, como te suena, como es parecido, es lo que tú has escuchado siempre, pues identifica, y eso al cerebro le gusta, le gusta que no haya sorpresas, ¿no? Que sean cosas que son parecidas a las que tú ya conoces. Y otra cosa chula que pasa, os decía, es que esa red neuronal por defecto que os decía que es como de introspección, como de tus movidas, tus cosas, también se activa por la música que te gusta, independientemente de lo que te guste, que te puede gustar el rap, como dice ahí, se ha hecho con todos estos tipos de música diferentes, los experimentos, y se activa. Que no te gusta la música, no se activa esa red neuronal por defecto. Entonces, está como guay, porque además también, bueno, guay y peligroso, ¿no? Al mismo tiempo, porque dices, bueno, cuando está el final, el cerebro, pasan cosas que si tú sabes lo que está pasando, como que puedes saber lo que le pasa a la gente, como que puedes controlar a la gente, como cuidado con eso. Y luego también podemos introducir el rollo ético con una cerveza, ya, claro. Entonces, la música, os fijaros, ¿os gusta la música? En general, sí, verdad, mola, tato. Es curioso, porque ¿por qué nos gusta? Y activa además las mismas regiones que tienen que ver, pues, con la alimentación, con comer, el placer que da comer, ¿vale? Es un placer que se ha ido seleccionando la barra de la evolución, porque eso es bien para la persistencia de la especie, pero fijaos, la música que te aporta, evolutivamente, hablando, me refiero, es muy chulo, ¿no? Porque es un estímulo, pues, puramente estético, que te está dando placer. Y, bueno, una cosa que, como para pensar, pero bueno, a la música más le gusta a todo el mundo. Hemos dicho cosas que pasan o no en tu cerebro. Hay gente que no le gusta la música, ¿vale? Y eso se llama aedonia musical. Eso le pasa a un 3-4% de la población que no es decir que no me gusta el reggaetón, y dice, no, es que no le gusta nada, no hay nada que le guste. No siente placer con la música. ¿Qué pasa en esas personas? Pues, en esas personas lo que se ha visto es que se pierde la conexión funcional, a veces porque se pierde físicamente la conexión, ¿eh? De los azones y estas cosas que decía, pero a veces simplemente una pérdida de esa conexión funcional entre el molde, la memoria, contestando otras canciones que nos gustan, la corteza auditiva derecha, como decía, y el sistema líquido, ¿vale? Eso puede pasar. ¿Estas personas sienten placer con otras cosas? Pues sí, es que esto es específico de la música. Por ejemplo, del sexo, otra cosa de la que, bueno, yo estoy hablando de lo que a mí me gusta, ¿vale? Entonces, el placer del sexo. No sé tampoco mucho, a lo mejor si hay preguntas, no soy experta, ¿vale? Yo he vuelto a una edad. Entonces, bueno, no sé si puedo contestar a todas vuestras dudas, pero bueno, lo intentaré. Entonces, ¿se ha estudiado qué regiones se activan en el cerebro durante el orgasmo? Y yo, perdonadme, ¿eh? Pero yo voy a centrar lo que me interesa a mí, y es el orgasmo por estimulación del clima. ¿Queréis saber de él otras cosas? Pues ya digo, yo voy a intentar de contestar a él, pero no sé si... Entonces, esto es como muy loco, ¿no? Porque tú imagínate, esto se hace en un aparato de resonancia magnética, pero tú te metes allí... Y tú dices... Y actos de técnico, gente mirando, todas las cosas, midiendo, cámaras puestas... Y yo a mí esto me parece muy loco, la verdad. Pero oye, es el ratón. Entonces, resulta que... Esto, en verdad, que es un estudio que se hizo en 10 personas, 10 mujeres, ¿vale? Y bueno, vale lo que vale, porque tampoco es mucha gente. Entonces, bueno, representativo de un cierto número de personas, yo no sé qué punto. La cuestión es que, mira, compararon las regiones que se activan durante el orgasmo comparada con la estimulación inicial, ¿vale? Y veis un montón de cosas ahí que se encienden. No nos vamos a entretener en qué, ¿vale? Pero, bueno, realmente... Mira, por ahí está, ¿no? Ese núcleo cumbens, esto del placer que hemos dicho. Y mira, pues esto tiene como lógica. Y luego, esta aquí veis, regiones que se activan durante el orgasmo comparada con la recuperación. A mí no me gusta esto, ¿por qué? A mí el concepto de recuperarte de un orgasmo no entra en mi cabeza. O sea, ¿cómo recuperarte como que fuera algo malo ni nada? O sea, que te estás recuperando. Bueno, pero me entendéis, ¿no? Y entonces, ¿veis ahí qué son? Pues muchísimas regiones. Bien. Pues estos, los autores de este artículo, que ya tiene unos años, ¿eh? ¿Verdad? Pues se fijaron que había una región particular que se activaba. Y desde ahí lo dicen, ¿no? Una región... Mira, me estoy emocionando y ya me estoy levantando. Una región se activa de forma particular, no sé qué. Vale. Pues resulta que son el opérculo derecho, que coincide, bueno, con la corteza somatosensorial secundaria, por supuesto, en el óvrica, corteza somatosensorial, sensaciones, y el giro angular derecho, que fijaos, esto es muy gracioso, porque resulta que hay evidencias científicas que relacionan esa región pues con estados alterados de la percepción y la conciencia, como con experiencias místicas y extracorporales. No sé si os está sonando aquí a orgasmo, no veo las caras muy convencidas. Tenemos que trabajar este tema más. ¿Vale? Bueno, entonces, dicho sea de paso, no quiero que todo... Porque yo siempre voy por una cosa y termino en otra. Pero a lo mejor habéis oído alguna vez que en el cerebro de Einstein faltaban los vértulos. Una movida que... Es mentira, ¿eh? Esos mitos totales. Eso es que hubo una movida ahí con el cerebro, que lo disecaron sin permiso. Bueno, eso fue... Eso es para... Eso es para trachar. Y entonces, pues, como fue un poco así de mucho chanchullo que se hizo con el cerebro de Einstein, pues se perdió lo pergurro, porque a mí no era algún bote directo, ¿no? Entonces, nada, eso es como una cosa así entre paréntesis. Vale, seguimos. Bien. Entonces, esto que os he contado, la verdad es que puede inducir a error porque dices, ah, mira, esto. Haces esto, es como muy automático, ¿no? Haces esto y se enciende, se enciende entre comillas, ¿no? Se activa esta región con esta y no sé qué y tal. Entonces, esto realmente es muy criticable porque no se hacen estos estudios con muchas personas. Y evidentemente, si esto fuera como tan así, pues seríamos como robots, ¿no? Como autómatas, pues seríamos... En fin, no sé, que fuera todo súper predecible y se perdería la magia de la vida. ¿No creéis? No, un poco, ¿no? Si pudiéramos... No sé, a alguien le gustaría... Igual sí, porque como cada uno es distinto, eso, controlar el cerebro de la gente, ¿no? No tiene bastante dolor, yo que tiene tú en el tuyo, para quererte meter en el cerebro de los demás, no sé qué. Entonces, si os interesa el tema, este libro está súper guay, es un poquito caro, pero está muy bien, que está en inglés, no está en español todavía. Pero aquí lo que defienden es que el cerebro realmente es tan complejo, el cerebro humano, el cerebro de los animales también, que ahora hablo un minuto de eso si queréis, si no me echáis ya, ¿eh? Que yo no me voy a ofender por eso, si estáis cansados, a la cerveza y se acabó. Entonces, es tan complicado porque resulta que al ser un sistema complejo hay como lo que se llaman, que a nosotros nos lo decían en la carrera, hay que estar aquí los colegas míos, compañeros y amigos de carrera, las propiedades emergentes de los sistemas. Es como que, no, es un palabra también, no, ni idea de que era así, pero ni idea sí que tenía. Bueno, entonces es que como que la suma de las partes no explica el todo, ¿no? Hay un sistema complejo y hay como otras cosas que emanan de esa complejidad. Y eso es un poco lo que defiende aquí, que con estas neurociencias de imagen que se hace hoy en día muchas veces, pues da sensación de que, vale, el placer ocurre aquí en el de este límbico, en el no sé cuánto, lo otro ocurre aquí en la porteria, en esta región cita, lo otro... Y en verdad, pues, está todo como interrelacionado, que así es como vivimos, ¿no? Vivimos con toda esa mezcla de emociones, de cosas más cuadrículas, de todo, ¿no? Entonces, este libro está súper bien. Si le queréis echar un... Vale, va, ya finalizamos, ya terminamos. Porque, ¿qué se puede decir la conciencia? Pues todo y nada. A mí esto me encanta, porque como nadie sabe lo que es, pues podemos decir lo que nos dé la gana. Y esto sí que da para echarse una jugada de cerveza aquí hablando de esto, porque podemos opinar todos. Da igual que tú sepas, que no sepas, nadie sabe. Vale, la conciencia. Problemas que le encontramos a este tema de la conciencia, primero definirlo. ¿Qué entendemos por conciencia? ¿Qué es? Pues yo qué sé, porque cada uno decide que es una cosa distinta. Y luego otra cosa muy importante, si lo queremos abordar desde el punto de vista de la neurociencia, pues el método científico. ¿Cómo estudias tú la conciencia? ¿Cómo la mides? Entonces, tenemos que resignarnos a que no vamos a comprender esto. No, no resignemos. Vamos a ver qué es que se hace un poquito. Entonces, vamos a definirla. Hay gente que define la conciencia como la capacidad de reconocer la realidad que nos rodea y de relacionarnos con esa realidad. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues que se habla de lo que se llama estados globales de conciencia. Otra frase ahí que parezca que yo sé de lo que estoy hablando, pero no os engañéis que a mí mentí se me da mal, se me nota rápido. Entonces, yo no soy muy bien de lo que estoy hablando, pero bueno, un estado global de la conciencia. ¿Cuáles son esos estados? Pues la vigilia, aquí estamos despiertos como ahora más o menos, pero bueno, la vigilia, el sueño, la fase REM del sueño. Cuando tú estás soñando tus cosas que están pasando ahí, ¿eh? Lo típico del sueño podríamos hablar otro día, que ahí se sobraba mucho. La sedación, si te acuerdas, una circunstancia que está sedada. Estado de mínima conciencia de un estado patológico, ¿bien? Que es curioso en el sentido de que la persona parece que está despierta, pero en realidad está en otro nivel de conciencia más raro. Entonces, y luego el estado psicodélico, que hay gente que no lo considera, ¿vale? Pero yo lo considero dentro de la conciencia hasta tal punto que me han invitado a una charla para la Semana del Cerebro, que será en dos o tres semanas, no lo sé, y yo voy a hablar esa vez de conciencia más, voy a profundizar un poquito más, ya estoy vendiendo, ¿no? La siguiente charla. Yo no gano nada con esto, ¿eh? No gano ningún dinero, o sea, que no pensé que me estoy vendiendo aquí una moto. Pero voy a hablar de ese estado psicodélico, de la conciencia y de la música electrónica. Y si me dejan los organizadores, que eso está porque yo no se lo he dicho todavía, pero a ver, lo mismo que hacer una impro con unos sistemas modulares y a ver si me dejan, ¿vale? Una cosa breve, nadie, un minutito, bueno, a ver el efecto que tiene nuestra conciencia y en ese estado psicodélico, pero con cervezas o con rocas que son legales, ¿vale? Bueno, volviendo, a ver que estaba. Entonces, ¿vale? Eso puede ser una definición y entonces cosa interesante es que no es un fenómeno de tipo todo o nada, hay como grafos de conciencia, porque mirad, y hay un cierto grafos de conciencia. Eso puede ser mega interesante. Otra gente define la conciencia como el acto psíquico de percibirse a uno mismo en el mundo. Y otra gente que no le gusta esa definición dice, bueno, pero es que eso es pensamiento consciente autorreferenciado. O vale, o para ti, ¿te acuerdas? Bien. Entonces, ¿vale? Eso no lo confundáis con esa voz interior, ¿eh? Estaréis pensando, a lo mejor, si se calla ya no sé qué, qué es lo que se está haciendo, lo de los rastros me ha tardado muchísimo el vídeo, solo tiene que demorar. Bueno, eso le pasa casi todo el mundo. Si no os pasa, yo me quedé muy flipada cuando me entere de esto, porque lo que os dije, se cree uno que los demás funcionan como tú. A mí me pasó, esto es como una anécdota que no tiene nada que ver, pero yo soy así, me pasó un semiope. Y yo decidí que tenía miopía con 14 años, pero súper tarde, pues no veía nada. Pero yo me traía a la gente, veía como yo. ¿Vale? Te pasó tan bien, ¿no? Y va yo con una amiga lía por el centro y dice, mira, está ahí, no sé qué. Digo, está ahí, ¿dónde? Sí que lo pone el cartel. ¿Qué cartel? Y va, y cuando llegaba, me digo, ¿y tú desde ahí a mí que hay cartel? Sí, claro, a mí me pasa algo, seguro. Miope, miope, vamos. Sobre todo muy descompensado uno, joder, otro, bueno, total. Entonces se cree una que a los demás le pasa. Y no, cada uno su rollo. Entonces, hay gente que no tiene esa voz interior. Yo a veces me envidio, porque yo tengo una voz ahí todo el día que yo digo, por Dios, cállate, marido, por favor, ya te vale. La gente que no tiene esa voz interior se llama anendofasia. No, como una fascia de la voz interior, una cosa así. Y tú le preguntas a las personas, y entonces, ¿tú cómo piensas? Tú no te estás ahí diciendo un rollito. Yo es que además pienso en voz alta. Si es que no es ni por dentro, yo es por fuera. Y entonces, dices, ¿y tú cómo piensas? Dije, yo pienso en conceptos. Y queda como súper intelectual, no me cuentes, ¿eh? Yo pienso en conceptos. Dije, qué máquina. Ahí se tiene que ser como flipante. Sentirlo por un momento. ¿Cómo es pensar en conceptos? Pues hay gente que tampoco piensa en imágenes. No me acuerdo cómo se llama, pero es gente que no es capaz de imaginarse cosas. Imágenes. ¿Vale? Algunas veces yo pregunto a mí, cuando explico el sueño, por ejemplo, que lo explico en la facultad, a mis estudiantes de medicina, y digo, los sueños, no sé cuántos. ¿Quién sueña el color? Y la gente se queda como, ¡ostra! No me lo he de contigo nunca antes. Nadie sueña el color. Que no, que no. Sí, que no. Porque tú tienes que concentrarte en ese... A ver, a lo mejor sí, porque tu cerebro y en mí son distintos. A ver si yo ahora me voy a creer que tú y yo somos iguales. Pero es verdad que si a lo mejor estás muy focalizado porque el color de lo que sea tiene importancia en tu rollito, ¿no? Bueno, después lo podemos ver, a ver cada uno lo que es, ¿no? Entonces, bueno, no lo confundamos, ¿vale? El hexágono interior no es conciencia porque las personas que tienen esta anendofasia son perfectamente conscientes, son mente además muy inteligente, muy válida, ¿vale? Bueno, pues ya sí que termino. Teorías de la conciencia. Como podéis imaginar, hay un montón. Porque cada uno se puede inventar lo que quiera. Esto es una revisión relativamente reciente que está súper bien. Si os interesa el tema, está súper, súper bien. Pero es lensa. Y yo recomiendo que la leáis poco a poco. Como de tranquilidad. Nada de me voy a leer este artículo. No, tranquila. Porque hay un montón de cosas aquí. No me voy a detener. Me detengo de una cosa que yo digo, madre mía, la gente, ¿cómo se le va la pinza? Que es, fijaos aquí, y aquí está considerando, oye, con todo mi respeto, también lo digo. Están considerando las teorías de la conciencia que tienen base neurobiológica. No, que es muy respetable también, que piense en otras explicaciones de tipo más, no sé si esotérico, no sé cómo definirlo. Más espirituales, que es perfectamente respetable y valioso. ¿Vale? Mucho cuidado con eso. Pero esto, en teorías neurobiológicas, dice, ¿en qué se basa la conciencia? Dice, atento, la conciencia depende de la computación cuántica en los microtúbulos dentro de las neuronas. La computación cuántica. Pues, escucha, pues que es que esta teoría resulta que es de un tío que yo le tengo un altísimo respeto en el campo de la neurociencia y digo, y yo es que a lo mejor, obviamente estoy yo equivocada, y a lo mejor estoy en la caña. Y la neurociencia es una movida ahí, o sea, la conciencia es una movida ahí en los microtúbulos, que es una parte del citoesqueleto de las neuronas, yo qué sé, pero esto me deja muy loca, ¿vale? Entonces, por poner una pincelada y ya sí que termino, ¿vale? De la teoría que a mí me convence más, que me mola a mí más, pero escuchadme, estoy súper confundida, ¿vale? Estas que son teorías de alto órdeno, de orden superior, no sé cómo lo queráis traducir, ¿no? Que también es verdad que cuando lo lea lo primero dice, espérate, lo tengo que leer otra vez. Entonces, conciencia es el estado mental que representaría a uno mismo estando en un estado mental concreto. A ver si se entiende un poquito mejor esto. Entonces, hay como una representación de bajo orden en una parte del cerebro y luego una meta-representación, una representación de la representación, y ahí surge la conciencia. Y eso dice que ocurre más en el lóbulo prefrontal, que es como la parte un poquito más evolucionada de la corteza cerebral, se viste, ¿no? La que hace cosas como más, que va en un día, vamos a decir. Entonces, sería como que somos conscientes de algo cuando ese algo se hace parte de una meta-representación en una zona del cerebro de mayor orden. Esto es más palabrería que todo. Que procese y se utiliza contenido de otra región el cérebro. Un ejemplo. Tarea, una tarea, algo. Ver una cara. Vosotros me estáis viendo a mí, yo estoy viendo a vosotros. Veo una cara. ¿Dónde se forma esa información? ¿Dónde yo percibo que son caras, o yo qué sé, las máquinas del trabajo? Pues, bueno, la corteza visual, como por aquí, por aquí detrás. Entonces, ahí hay un estado mental que es que, bueno, estoy viendo la cara, se está representando la cara, ¿vale? Pero luego resulta que se va a formar en esa región más del corte prefrontal, que es marietal, pero bueno, prefrontal, un estado mental que es que está representándome a mí estando en ese estado en el que yo estoy viendo esas caras. Es muy loco esto. A la par que es chulo. Y como que... Filosófico. Eso, por el sitio, cuando me dijeron, tal, de esta charla, digo que es que así podemos agradecer cosas filosóficos un poquito también, ¿sí? Entonces, nunca va a más salir. Entonces, bueno, ya pasa esto, porque somos dos teorías y tal, y ya es un poco aburrido. Os iba a poner un... Los animales tienen conciencia o no, os iba a hablar un poco de eso, pero yo creo que me pasó de tiempo, ¿no? Lo más grande ya. Nada, lo pongo, ¿no? Sí, un... Si, un... No, 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 no sé. Lo que queda ahí. ¿Cómo? Sí, sí, sí. No me volvemos. Sí, por favor. Bueno, pues, los animales tienen... Venga, lo voy a poner, porque, bueno, porque soy amigo mío. Lo voy a poner en un momento nada más. Porque si no, ¿quién va a ir? Bueno, pero, hombre, no es que me va a que me voy a decir así tan mal, ¿no? A ver, en un momentito nada más. ¿Los animales tienen conciencia? Pues, vamos a ver. Hay una prueba, esto es muy criticable y cuestionable, ¿vale? Hay una prueba que es como el test del espejo, creo que se llama, los psicólogos, si los hay en la sala lo conocerán mucho menos que yo, que intentan ver si los animales tienen conciencia, autoconciencia, conciencia de uno mismo. Entonces, le ponen un espejo delante y, de alguna manera, ven si se reconocen en ese espejo o no. Entonces, vamos a verlo en el caso de los elefantes, ¿vale? Que es este que me he sacado de YouTube. Pero os puedo decir en qué animales se ha visto si sí o si no ocurre. Entonces, vamos a ver... Vamos a ver... No. ¿Dónde sería? No sé si va a funcionar. Ah, mira, lo mejor no lo veo porque no funciona aquí. Ya está, bueno. No sé si... Es que lo vieron. Al dándole a Enter lo mismo sale, ¿vale? Porque estaba en la misma carpeta, ahí, vale, vale. Entonces, fijaos cómo se hace esto. Le ponen el espejo ahí al elefante y para darse cuenta si verdaderamente se va a reconocer o no, esto es un poco más complicado, ¿vale? De 20.000. ¿En qué tiendas se te va a tratar? Está ahí que parece que sí, ¿no? Está ahí como... Pero espérate porque son más ingeniosos los cuidadores del elefante. Entonces, lo que hacen... ¿A qué se sale ahora? Así, a priori, digamos que quizás sí. Está como con interés, ¿no? De mirarse entero. Lo que hacen es que le pintan... Ahora se vea, le pintan una cruz. Es la... Pobrecito, ¿no? Bueno, nada, tampoco hace daño. Eso le pintan una cruz. Eso es la marca. El pez este de la marca. Y entonces, ahora el elefante... ¿Pensáis que se reconocerán? No sé, que son muy vistos, ¿no? Y hasta sí, pero verás qué chulo, qué gracioso. Mira. Dice, uy, qué me han puesto aquí esta gente. ¿Pero esto qué es? Y ahí... Pero mira lo que hace. No toca el espejo. Ojo, mirad. Se toca. Se toca. Ahí está. Está diciendo, ah, que nos gusta aquí esto. No está ahí tocando ahí. Esto, la gente dice, es que tiene conciencia de él mismo. Y sabe que esa marca la tiene él, no la tiene el espejo. Esto puede ser como que os estoy convenciendo, ¿no? ¿Eh? De que diríamos, ah, bueno, por los niños de un año y medio no pasan este peso. Flipa. Los perros, que si tenéis perros, diréis, bueno, el colorito es que son los perros, por favor, que muchas veces te miran y para ir, que no más, que les falta hablar. Que te están entendiendo, que te lo creen tú, que te entienden, ¿no? Que sí, pues los perros tampoco. Las burracas sí que lo pasan. Entonces, es como, ya te toca la cabeza y te dice, pero, como bien que íbamos con el elefante. Y ahora no me estropee a mí esto. Entonces, ¿qué pasa? La gente que, digamos, es detractora de esta prueba, bueno, detractora, pero no en plan más, sino decir, bueno, vamos a ver las limitaciones. Que hay muchos animales que no son visuales. Que las personas sí, que no. La visión es muy importante para nosotros, pero para los perros, para los perros no tanto, los perros más importantes. Entonces, no midamos la conciencia de los animales por lo que nosotros, exactamente. Y aquí es la visión. Entonces, lo dejo ahí a moda de reflexión y así del todo. Yo siempre, antes, cuando hablaba de cosas del cerebro, yo muy chula, yo muy guay, decía, somos nuestro cerebro y es apasionante entender cómo funciona. Como si yo entendiera algo, es que cómo funciona. Y ya con la edad, que te vuelves más cauta, te vuelves más humilde, yo qué sé, pues siempre termino que somos nuestro cerebro, eso lo sigo pensando. Y lo seguiré pensando, creo. Y es apasionante tratar de entender cómo funciona. Obviamente yo no lo voy a conseguir. Esto a lo mejor un día se consigue, ¿no? Pues ahora lo comentamos. Si vosotros pensáis que alguna vez comprenderemos, usando el cerebro, cómo funciona nuestro cerebro. ¿Se puede? ¿Eso? No sé. Y eso es todo, amigo. Muchas gracias. Entonces ahora viene la parte complicada, que es que hay alguna pregunta y ahora yo digo, ay, yo qué sé, yo qué sé. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, porque es que está. Vale, vale. Tengo, bueno, tengo diez preguntas, pero tengo dos sobre la memoria. ¿Cuál prefieres? ¿La fácil o la misma? Hombre, con menos fácil. Que yo me he tomado ya tres cervezas. Tú estabas hablando hace un segundo sobre los perros. Mis perros no se identifican en un espejo. ¿No? ¿Daste entonces? Sí, sí, sí. Se miran un espejo y se asusta. Después lo aprenden. Pero a mí me ocurre una cosa muy curiosa. O sea, yo relaciono cualquier memoria pues con algo que yo recuerdo que sea una imagen, sea un concepto, sea una demostración matemática, sea un edificio, sea un edificio. Entonces, no sé si me trae algo. Entonces, no sé si es... Bueno, en tu caso a lo menos un poco más particular, pero la memoria olfativa sí que es verdad, que eso sí se conoce, porque la vía olfativa, de hecho, en los olores, van como a dos regiones del cerebro. Una que es como más, no sé cómo definirlo, sin que me tiren cosas mis colegas neurocientíficos, más como racional, vamos a decirle, no es la palabra, pero bueno. Y otra que tiene mucho que ver con las emociones. Y entonces, es súper típico los olores que te traerán a tu cabeza, como la magdalena de cruz, más o menos, y además son fortísimos. Y son recuerdos emocionales, porque son regiones, son... Esa vía olfativa conecta con la amígdala, que es una región del cerebro que es de las emociones, vamos a decir. Y entonces, evolutivamente además, se ha seleccionado esa vía de comunicación en el cerebro, antes que la otra de la que estoy hablando, antes de la más racional, ¿no? Entonces, eso, yo creo que todo el mundo, quizá, o bueno, a lo mismo no, pero la mayoría de las personas, le evoca desde la infancia, específicamente, tiene que ver otra vez con el amor, mucho, ¿no? Ah, mi primer amor, o mi segundo, o mi tercero, o el que fuera, ¿no? La colonia, ¿no? A lo mejor pasa alguien con la colonia que usaba, yo qué sé, y hace a lo mejor 40 años que tuvo esa persona y pensaba en ella, pero de pronto te evoca como si fuera aquella eco. Es muy poderoso eso. A ti te pasa algo diferente, porque me dices que no tienes... No hay ninguna vinculación emocional. No lo vinculas a nada. Porque a lo mejor has olvidado esa parte, pero sigues teniendo el estímulo del olor que te está despertando algo. Lo que pasa es que no estás encontrando el engrama, ¿dónde estás? Bueno, pues te hago la segunda que me interesa, ¿sabes? En una historia que escribí una vez, consistía en la idea de, si tú le sustraes, si tú sustraes las memorias del individuo y las reemplazas por otras totalmente diferentes, ¿estás cambiando totalmente el individuo? O sea, queda algo en el individuo. Eso es lo que nos ve, eso es por dos cervecitas nos hablamos. Eso, a ver, no solamente eso, por la memoria. La verdad que la memoria estamos viendo que es muy importante. Hasta tal punto que he fijado lo devastadora que pierden la memoria, Alzheimer, la que todo el mundo tenemos en mente, ¿no? Que esa persona deja de ser esa persona, los familiares que desgraciadamente tienen esas circunstancias, es que no reconoce. Sí, pero una cosa, una cosa es borrar la memoria, una cosa es borrar la memoria, papá de eso, la aprendida, la conocemos. Sí, sustituida. Yo estoy hablando, por entendernos de alguna manera, digamos, la figura del replicante en la novela de Cádiz. Sí. Es el que no sabe si sus memorias son reales o no. Yo pienso, pero esto es mi idea particular, ¿eh? Que no, yo pienso que no. Yo pienso que, como somos más que la memoria, pues habrá una propiedad emergente del sistema, ¿vale? Que harán que algo, yo quiero creer eso también, yo quiero creer que hay algo particular en cada uno de nosotros. Lo quiero creer yo, escucha, es que llevo mucha psicoterapia en lo harto y lo escuchamos. Pero es muy interesante. Sin duda, por ejemplo, una teoría de la conciencia, de la que no he hablado, pues llega a decir incluso que la inteligencia artificial puede llegar a tener conciencia. No he entrado ahí porque ya iba a comer, pero hay quien la defiende. También es verdad que esa teoría últimamente hace como, no sé, un meo por ahí, la han metido muchísima caña, la han dicho que son una pseudociencia, no sé qué. Pero bueno, hay gente que lo cree y gente potente, o sea, investigadores que, bueno, piensan eso. Entonces, ya digo que casi podemos creer, cada uno nos puede más hacer una teoría de la conciencia, la que nos encaje mejor a cada uno, ¿no? Muestra prueba de pensar. Sí, hay una pregunta por ahí. Acércate a lo mejor porque no sé si me voy a enterar. Hay que ver. Pero tú sí. Vale, a ver si yo me entero. Pero quiero preguntar por el libre de pedido. Sí. Porque, bueno, estoy segura de que usted me va a decir que existe el libre de pedido. Pero yo me voy a... Es complicado, es complicado. Igual no te lo voy a decir, no te voy a decir que existe, pero te escucho, te escucho. ¿Usted cree que el cerebro puede reducirse a un sistema físico? Esa pregunta me la han hecho más de una vez y me la ha hecho un colega mío donde va por allí. Eh, Luis, ¿eh? Esta pregunta va para ti. Vamos a ver, sin duda. A ver, estoy pensando sobre la marcha, ¿eh? No tengo una idea a priori porque yo a veces pienso una cosa y otra vez pienso otra. Evidentemente, nuestro cerebro es materia, hay un sistema físico, ¿vale? Entonces, ¿se podría calcar, existiría la tecnología, si existiera tecnología, calcar conforme está hecho mi cerebro, ya sea de manera, inteligencia artificial, de manera física, y seríamos la misma persona? Pues, yo creo que no, pero una vez más, es porque quizás yo lo quiero creer. Entonces, yo quiero creer que somos algo más, que simplemente ese sistema viene a ver la tecnología que después te mueres y ya, ya no eres nada más. Tus átomos forman parte de quizás otros cerebros y de otras personas. Yo creo en la reintoxicación molecular, ¿no? Como yo digo, ¿no? Claro, yo ya no. Y ahora tu única molecular y ahora aquí un átomo yo qué sé. A lo menos yo tengo átomos de alguien, yo qué sé. ¿Quién sabe? Entonces, no te estoy respondiendo, no sé, me estoy caqueando totalmente la pregunta. La pregunta es súper pertinente, súper interesante y da realmente para... Esto se discute en, hay que no me sale la palabra, en reuniones científicas, en congreso. No me sale la palabra, en congreso. Sin lugar a dudas, por ejemplo, bueno, lo menciono aquí, en la UPU, una persona que sobre ese tema ha investigado mucho, ha dado muchas charlas, yo, vamos, lo conozco más o menos bien y eso, ¿no? Del libro al ventrio o hasta qué punto cuando uno hace algo es la responsabilidad, ¿no? Mucho enfocado a las cosas de tipo penal, ¿no? A los agravantes penales o no, ¿no? O todo lo contrario. Entonces, yo creo que eso podemos encontrar argumentos a favor y en contra y casi que al final nadie convence a nadie, sino que cada uno es como un sentimiento que tiene de que eso sí es o no. Entonces, yo creo en el libro albedrío, es verdad que todos estamos influenciados por un millón de cosas que creemos que controlamos y no, y nos están controlando muchas cosas de tipo social, de tipo... Entonces, ¿hasta qué punto? Entonces, yo al final cuando pienso esto, bueno, cuando pienso mucho en esto, digo ya está, para, porque me entro en un bucle y yo eso lo tengo que controlar por mis cosas personales, ¿no? Entonces, si me rayo mucho, dejo de pensar. Pero a veces es verdad que yo pienso que la individualidad está ahí, existe, pero que los seres humanos somos seres muy sociales y entonces al final casi que la individualidad muchas veces, obviamente existe, y cada uno es responsable de sus cosas y todo esto, pero que la influencia que tenemos unos de los demás, todos nos influenciamos entre todos y eso es muy difícil separarse de esa idea. Pero yo no hablo de patrón de conducta. ¿De qué hablas tú? De decisiones que tomen, ¿no? Bueno, si el cerebro es un sistema físico, o sea, no digo que esto sea computable, porque obviamente no lo es. Se ha dicho que hay 68, creo que era, elevados, ¿por qué es elevados a...? 86 millones. 86, elevados a 12, a 12 neuronas, ¿no? O, en fin, lo que sea. Sí. No es computable. Sin embargo, si puedes aplicar ecuaciones a cada una de las partículas y conoces el estado de monito de cada una, ¿en cuánto puedes decir qué es lo que va a ocurrir? Yo creo que no existe un cerebro humano que sea capaz de comprender eso que está pasando. O sea, tú puedes generar ese sistema y que compute y que bla, 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 y el cerebro humano medio no es capaz de entender eso que está pasando. Porque eso pasa ya también, si me equivoco a corregirme, porque yo no soy para hacer tan inteligencia artificial ni muchísimo menos, pero yo creo que eso pasa también muchos algoritmos de inteligencia artificial que funciona y muchas veces no está completamente claro qué hay detrás de eso. Entonces, entonces, nos cuesta, ¿no?, a las personas. ¿Eso tiene que ver con la neuroplasticidad, con la posibilidad, o sea, con la capacidad que tiene el cerebro de modificarse a sí mismo por la diferencia? Por todo lo que te está aconteciendo, claro. De hecho, eso no lo he dicho con esas palabras, pero esa es la base de la memoria y la aprendizaje, la neuroplasticidad. Por eso, no somos siempre las mismas personas, yo lo digo. Yo, la persona que soy hoy, no tiene nada que ver, bueno, tiene mucho que ver porque yo sí fui a mis principios, pero soy muy diferente a la persona que yo era, bueno, ni te cuento cuando estudiamos la carrera. Bueno, yo estaba siempre callada y yo ahora hablo todo. Entonces, claro, vamos cambiando y nuestras experiencias nos van cambiando y eso no es malo, per se. Yo, a veces, mi marido me dice, es que tú me dijiste qué tal. No, también mi marido. Que me dijiste que no sé qué y ya has cambiado. Y, pues, es que es normal, cambia porque ahora hay otras cosas, otras experiencias, otras no sé qué. Pues, ahora mi manera de verlo es otra, me estoy enriqueciendo. Eso no es que yo no tenga personalidad o que a mí, ya, ya lo primero que te cuentan tú, ya, esto, no sé qué. No, tampoco él me dice eso. Exagerando mucho, ¿no? Entonces, quedarse siempre aquí los a o en algo, oye, si te funciona esa estrategia, perfecto. Yo no soy nadie tampoco para decirle a otra persona cómo te detrás tú más, pero evidentemente nos creamos que más que sí o que no, claro que estamos cambiando y está cambiando nuestra manera de funcionar el cerebro, se están creando nuevas conexiones funcionales, unas se están seleccionando positivamente, otras se están deseleccionando. Y, claro, es muy dinámico y muy plástico, porque son también... Podemos entrenar el cerebro y al final. Podemos, podemos, vamos, yo siempre lo pienso y yo, por ejemplo, pienso mucho en la psicoterapia que a mí me ha ayudado tanto y digo, bueno, es que es verdad, o sea, cuando a ti te dicen tal, yo voy a intentar pensarlo de esta otra manera y yo voy a intentar no sé cuánto y al final es verdad que te ayuda y, claro, no te voy a decir que te pures a lo mejor una enfermedad psiquiátrica grave, a lo mejor pues no, pero a lo mejor desarrollas tú puedes estrategias tus cosas y puedes ser una adulta funcional y mira, como estoy yo, una adulta funcional, de nuevo, mi trabajo me ha gustado, entonces yo sí creo mucho en eso, la verdad, pero bueno, yo respeto si en cada punto de vista que sea diferente porque al final, si fuera sencillo ya se sabía y ya no habría discusión, ya diría, bueno, no, esto se ha demostrado que es así, o sea, pero no, y por eso nos podemos tomar la cerveza malo de esto, o sea, que no sabemos cómo es, ¿no? Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta o decidimos a Marilu y ahora las preguntas se hacen con la cerveza en la mano? Bueno, yo una pequeña pregunta, ya que ha hecho un inciso en la inteligencia artificial, ¿qué opinas sobre el son más y el de Oralín? Ah, yo del de Oralín opino mal. Vaya, bueno, si quieres. Sí, no, yo me bajo, me bajo. A ver, yo creo que la inteligencia artificial para muchas cosas, es como cada vez que hay una revolución de algo y empiezan los detractores y obviamente hay que ser cauto porque a lo menos hay cosas que no estamos viendo venir que pueden ser mal para nosotros, ¿no? Entonces hay que ser cauto, pero yo quiero ser positiva y yo veo muchas cosas que son muy positivas, por ejemplo, lo conocéis todos que ya sabéis mucho en las noticias, ¿no? El tratamiento de imagen es una cosa muy típica en donde la inteligencia artificial es mejor que los humanos y entonces pues se puede detectar un cáncer de mama mucho antes de que ocurra y por inteligencia artificial porque no se está detectando la modificación que hay allí que un radiólogo o lo que sea pues no lo está viendo, entonces no. Entonces yo creo que puede haber muchísimas ventajas, que se utiliza esa tecnología, pues igual que cuando salió internet, que yo me acuerdo, porque cuando yo era joven no existía y era pues como el horror. Después hay cosas horribles, pues claro que hay cosas horribles en internet, pero horrorosísimas, ¿no? Y a la gente que hace la votación de contenidos en Facebook, por ejemplo, que terminan, vamos, de las cosas que ven, ¿no? Que tienen que eliminar vídeos. Entonces, para cómo se use, ¿no? La web, yo qué sé. Pero luego hay cosas buenas y tanto, o sea, tantas cosas que yo he aprendido en internet, yo qué sé, a programar, pero poquito, tampoco soy una máquina de programación, pero hace mis pedales de guitarra, las cosas electrónicas, mis cintas, no sé qué, a soldar. Yo sé mucho de tutoriales de YouTube, yo qué sé, tutores son, ¿sabes? Todas son cosas positivas, bueno. Neurolink, yo creo que la intención que hay detrás no es buena, pero bueno. Y aparte, tampoco es un invento tan revolucionario, eso se hace ya. Y que las empresas privadas, sin ningún tipo de control ético en las cosas, haga este tipo de historia, a mí me produce rechazo. Yo que soy funcionaria pública, hago estas cosas así como privadas, que no se sabe muy bien cómo se está haciendo, a quién se le está implantando, la persona que se deja implantar es porque necesita el dinero y le da muchísimo dinero para que están. A mí todo eso me da, no me gusta, pero bueno, ahí los más pedazos, igual lo que yo tengo. Yo es que estoy viendo que hoy en día la inteligencia artificial propensa y genera, incluso los investigadores se aprovechan de ella a nivel de generar proyectos fronterizos y al ser humano nos está dejando un poco... Yo creo que la investigación que se hace de forma arreglada en los países, vamos a decir, en esos comités éticos, etcétera, ese tipo de cosas, yo no le tengo miedo porque no creo que pasen esas cosas, pasen por cosas, los comités y tal, ¿no? Entonces, a mí sí me inspira más confianza lo que pase en países donde no exijan esos controles, ese tipo de cosas. Lo traigo más a mi terreno porque yo la inteligencia artificial es que no conozco, ahí tenemos un experto ahí a fondo, de inteligencia artificial, no sé si se está operando si quiera. Bueno, entonces yo esa parte no la conozco, pero por ejemplo pasa con las técnicas moleculares, de clonación de humanos, se puede hacer, se puede hacer, la tecnología está, ¿es ético hacerlo? No, no es ético. ¿Se ha hecho? Pues sí, se ha hecho. ¿En qué países? Pues en países donde ese comité ético y esa ética pues no ha trascendido, ha trascendido algo, no se sabe estudiar, no sé, todas esas cosas, es como tomar cosas, es un súper cansino esto y que no es muy original, pero es como un cuchillo, un cuchillo bueno o malo, como para cortar, no, está genial, pero para otra cosa pues no, el uso que tú desde el cuchillo es que, entonces sí, es complicado, es complicado, pero entiendo lo que quieras. Bueno, vamos con el cuchillo. Bien, pues le agradecemos a Marilu y a todos los presentes, y ahora en los que tengan otras preguntas con sus cervezas en la mano, ella estará dispuesta. Eso sí, muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.